¿Cómo solucionar el problema de la cámara en Xiaomi 12? Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien y con buena salud, y en un estado feliz hoy con ustedes un nuevo vídeo, que es, ¿Cómo solucionar el problema de la cámara en Xiaomi 12? Espero que les guste, pero antes de verlo suscríbanse al canal para recibir todas las novedades, y ahora sigamos la explicación. Soluciones para solucionar los problemas de la cámara del Xiaomi 12. Este teléfono tiene 3 cámaras traseras de 50 megapíxeles f barra 1.9 para vista panorámica, 13 megapíxeles f barra 2.4 para ultra gran angular de 123 grados, y la última usa 5 megapíxeles f barra 2.4 para macro. La cámara frontal utiliza 32 megapíxeles f barra 2.5. La cámara principal de 50 megapíxeles es compatible con el sensor de cámara Sony INX 766 de tamaño 1 1,56, y puede obtener un mejor brillo en situaciones de poca luz. El Xiaomi 12 utiliza un procesador de cámara Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 que funciona con el procesador de señal de imagen Qualcomm Spectra, y un ISP triple de 18 bits para imágenes optimizadas con IA inteligente, balance de blancos estable, enfoque automático rápido y reducción significativa de ruido. Este teléfono tiene OIS, estabilización de imagen óptica, con grabación de video 8K a 24 fps. También es compatible con GearWaste, estabilización de imagen electrónica. Sin embargo, algunos usuarios tienen problemas con la cámara Xiaomi 12. Brindaremos soluciones simples para solucionar los problemas de la cámara Xiaomi 12. ¿Por qué la cámara Xiaomi Mi 12 responde lentamente o es lenta? La aplicación Xiaomi Camera 12 está instalada con el sistema operativo Android 12. Puede funcionar con muchas funciones con muchos menús profesionales para disparar según nuestras preferencias. Pero, por supuesto, tener una configuración automática es una buena opción para la mayoría de las personas. Sin embargo, algunos problemas de la cámara suelen ser lentos debido a problemas de RAM. Xiaomi lanzó 12 con especificaciones de gama alta que incluyen grandes opciones de RAM. Podemos comprar 8 GB o 12 GB de RAM para hacer más multitarea. Sin embargo, si abrimos demasiadas aplicaciones, este teléfono se volverá lento o se congelará cuando la cámara esté encendida. Porque cuando alguna otra aplicación se está ejecutando en segundo plano o en primer plano, nuestra RAM se volverá baja o insuficiente. ¿Qué pasará cuando la memoria RAM de Xiaomi 12 no sea suficiente? Para evitar que este teléfono se bloquee, Xiaomi 12 intentará encontrar aplicaciones desactualizadas que no utilicen la fuerza para brindar más RAM libre. Este proceso causará algún retraso o retraso. Entonces, cuando queramos brindar un rendimiento serio en fotos o videos, cierre todas las aplicaciones que no estén en uso o realice un restablecimiento parcial o reinicie antes de ejecutar las aplicaciones de la cámara Xiaomi 12. ¿Cómo solucionar los problemas de la cámara Xiaomi 12? La cámara A es una de las características importantes cuando usamos nuestros teléfonos inteligentes. Hay algunas posibilidades que pueden causar que nuestra cámara Xiaomi 12 tenga algunos problemas o no funcione correctamente. Estos son algunos pasos para solucionar los problemas de la cámara en este teléfono. Paso 1. Restablezca su Xiaomi 12 a los valores predeterminados de fábrica usando el menú de configuración de la cámara. Encender Xiaomi 12. Asegúrese de que nuestra aplicación de cámara aún pueda funcionar barra reproducir cuando presione el ícono de la cámara. Toque el ícono de la cámara para activar las aplicaciones de la cámara. Vaya al menú de configuración dentro de estas aplicaciones de la cámara. El ícono del menú suele ser un cuadrado de tres líneas en las aplicaciones de la cámara. Luego elija la configuración. En la lista predeterminada de configuraciones de la cámara, desplácese y busque restaurar configuración predeterminada. Elija aceptar cuando Xiaomi 12 solicite confirmación para restablecer todas las configuraciones de la cámara a los valores predeterminados de fábrica. Paso 2. Restablezca la cámara Xiaomi 12 a los valores predeterminados de fábrica usando el menú de configuración. De hecho, estos pasos son similares al primer paso, pero difieren sólo al iniciar el proceso. Siga estos pasos cuando las aplicaciones de la cámara no se estén ejecutando cuando hacemos clic en el icono de la cámara. Encender Xiaomi 12. Ir al menú de configuración. Elija aplicaciones del sistema. Elige la cámara. En la lista de detalles de la cámara, desplácese y busque restaurar configuración predeterminada. Cuando se solicite confirmación, seleccione aceptar. Luego, Xiaomi 12 se restaurará a los valores predeterminados de fábrica. Paso 3. Guión. Instale aplicaciones de cámara alternativas para Xiaomi 12. Después de probar el primer y segundo paso, pero la cámara Xiaomi 12 aún no funciona. Podemos intentar instalar una cámara alternativa de terceros desde Google Play Store. En este momento recomendamos instalar Open Camera. Buscar desde Google Play Store. Esta aplicación es gratuita y tiene muchas funciones para trabajar con Xiaomi 12. Paso 4. Intente actualizar el firmware. Algunos problemas son causados por errores de software. Por lo general, si Xiaomi confirma problemas de software para su cámara, lanzarán un programa de actualización para corregir errores o problemas de la cámara. Intente encontrar el sistema operativo o actualice desde el menú de configuración. Paso 5. Paso 5. Restablecimiento completo a los valores predeterminados de fábrica cuando todos los pasos de reparación de Xiaomi 12 no funcionan. La última opción que podemos probar cuando la cámara del Xiaomi 12 no funciona correctamente es el Hard Reset. ¿Cómo solucionar los problemas de enfoque automático o desenfoque de la cámara Xiaomi 12? Algunos usuarios tienen problemas con su Xiaomi 12 y no pueden enfocar correctamente. Siempre ocurren algunos problemas, pero algunos otros usuarios a veces se enfocan un tiempo sin concentrarse. Hay varias posibilidades que pueden dificultar el enfoque. Prueba a limpiar la lente de la cámara del Xiaomi 12. ¿Por qué es importante? Porque si hay un pequeño polvo frente al visor, la cámara enfocará automáticamente ese polvo u objeto sucio. Así que tenemos que asegurarnos de limpiar la lente de la cámara con un paño suave. Compruebe si la lente de la cámara de cristal Xiaomi 12 tiene algunos rasguños o no. Rascar también hará que el enfoque de la cámara sea borroso. Si tenemos estos problemas, intente reemplazar la lente de cristal de la cámara con la original en un centro de servicio autorizado de Xiaomi. Algunas versiones de software barra firmware también harán que el enfoque automático de la cámara Xiaomi 12 no funcione correctamente. Intente hacer una copia de seguridad del firmware más reciente o actualice la versión de Android. ¿Por qué Xiaomi Camera 12 error después de la actualización del firmware de Android? En algunas situaciones, una actualización de firmware importante puede causar que las aplicaciones de la cámara Xiaomi 12 tengan algunos problemas. Intente restablecer la configuración de las aplicaciones de la cámara a los valores predeterminados de fábrica. Si los problemas persisten, intente hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes, y realice un restablecimiento completo para restablecer su Xiaomi 12 a los valores predeterminados de fábrica. ¿Por qué la cámara Xiaomi 12 está muerta? Hay dos posibilidades que podrían hacer que nuestra cámara Xiaomi 12 no pueda encenderse o apagarse. Software o hardware. Podemos intentar restablecer la configuración de la cámara primero. Si todavía no funciona, haga el restablecimiento completo. Sin embargo, después de que se realiza el restablecimiento completo pero los problemas de la cámara muerta aún ocurren en nuestro Xiaomi 12, pueden ocurrir algunos problemas de hardware. Consulte el hardware de la cámara en un centro de servicio autorizado de Xiaomi. Otras preguntas frecuentes sobre la cámara Xiaomi 12. ¿La cámara frontal del Xiaomi Mi 12 tiene luz de flash LED? No, la cámara para selfies no tiene un flash dedicado, pero podemos usar la luz de la pantalla para ayudar a tomar mejores fotos en condiciones de mucha oscuridad. ¿Podemos hacer fotos submarinas con Xiaomi 12? No, este teléfono no es resistente al agua, por lo que no podemos tomar fotos o videos en el agua. ¿Por qué la cámara y las fotos de Xiaomi 12 están borrosas? Puede ocurrir debido al software o al hardware. Siga los pasos anteriores para restablecer la aplicación de la cámara, y verificar si la lente de nuestro teléfono tiene problemas. ¿Por qué la cámara Xiaomi 12 muestra una pantalla negra o nada en blanco en la pantalla? Si las aplicaciones de la cámara se detienen o tienen problemas, aparecerá una pantalla negra en la pantalla. Necesitamos seguir los pasos en los pasos 1 y 2, para restablecer el software de la cámara. ¿Cómo arreglar la cámara Xiaomi 12 lenta o retrasada? Esto generalmente sucede porque demasiadas aplicaciones están trabajando juntas o nuestros recursos de RAM no son suficientes, por lo que este teléfono forzará el cierre de otras aplicaciones antes de iniciar la aplicación de la cámara. Al final del vídeo, les agradezco por verlo y nos vemos en un nuevo vídeo.